El futuro de Sergio Lapegüe ya estaría definido lejos de TN. La determinación del conductor de televisión podría marcar un antes y un después en la pantalla chica. Hace unos días, la columnista de Radio Mitre, Marina Calabro, se refirió al futuro de Sergio Lapegüe dentro de todo noticias y en ese contexto, dio una importante primicia. Según la información que difundió Calabro a través del programa La Nata Sin Filtro, el conductor de televisión habría recibido una importante oferta laboral por parte del Grupo América y estaría muy tentado a realizar el pase en cuestión. Tal como lo explicó Marina, a Sergio Lapegüe le habrían armado un paquete en donde resalta la conducción de un late night show. Además, al periodista le habrían ofrecido otro formato en A24 y su propio espacio en la red. Como si lo antes mencionado fuera poco, América TV habría sumado una buena remuneración económica para que Sergio se motive con la propuesta. Ahora bien, Lapegüe todavía no ha hablado sobre cuál será su futuro en la pantalla chica, pero ya trascendió en la web la determinación que habrían tomado en el canal del cubo. Desde Twitter informan que América TV supone que Sergio sí se les unirá este año. Incluso, ya habrían definido el prime time para que quede de la siguiente manera, primero LM a las 20 horas, después Intratables a las 22 horas y finalmente, Sergio a las 23 horas con su late night show periodístico. Cabe resaltar que ni la gerencia del grupo América ni el propio Sergio han hablado al respecto, por lo que se desconoce si dicho cambio se llevará a cabo. Cuando Marina Calabro habló sobre Sergio Lapegüe en Radio Mitre, Diego Leuco y Luciana Geuna aún estaban al frente de Telenoche. Sumado a ese punto, Calabro aseguró que la gerencia del 13 le habría ofrecido a Sergio la conducción de Telenoche para que se quede. Sin embargo, como ya se sabe, la nueva dupla conductora del ya mencionado ciclo está conformada por Nelson Castro y Dominic Metzger, lo cual concluiría que el 13 ya habría perdido al presentador de todo noticias o en su defecto, estaría a un paso de perderlo.